El cantar de las cantares de los cantares Ese título no es, pues como que batalla por el Olympo Oye, eso no se cambia, brother Tú tienes que cambiarlo Ah no, fue que se subió un video Ya vuelvo, voy a buscar agua Ya vuelvo, voy a buscar agua Ya vuelvo, voy a buscar agua Ya vuelvo Eso perro lo mataron Buenas, buenas 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 ¿Cómo es el comando ese de lo de Pokémon? ¿Cómo? Poké Start Exclamación Poké Start Ya ando aquí, Joker, ya compartí directo Gracias, Don Gabo Te amo Ok, ok 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 mi patrón no ha empezado directo, soy marido es un, mi compañero inicial es un trico de level 5 trico, 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 trico no, no, no soy marido violado, gracias yo confundiéndome que maría era chica No, él lleva tiempo conmigo. Malolín. Hey, 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 don Gabo, voy a hacer lo mismo de ahorita, brother. No, bro, me emocioné. No, te voy a matar. Dice... Marc. Confianza, puedes entrar, yo me siento... Sí, puedes entrar y nosotros... Aquí no somos racistas. Aquí no somos yoga, yoga. Torchis level 5 te sale de ti. A mí me sale un mono, brother. Eso me olvidé el nombre. Como un cone, como un mono. Chinchar, chicha, chichadito. Chinchar. Ese, ese mismo. No me acuerdo muy... Última... Me van a matar, ahí tú. Última evolución. ¡Me van a matar! ¡No! ¡No! ¡Hala puta! ¿Viste eso? Me la guié. ¿Se puede entrar? No, no. Hay más gente. No, llegó un carro ahí. No, llegó un carro ahí. Oh, dios, madre. ¡Ah, machete! ¿Para qué me produjo? Es que es gente, demás. Ten cuidado, suma, machete. Gracias. He bajado ahí mal, ahorita. Dice... Vistas por ubicación. Me sale que 30% de México, 30% de Panamá, Puerto Rico 30% y Chile 7%. Que tantas personas me ven en Puerto Rico, no me lo puedo creer. ¿Yo? Soy el único El Juanjo y a veces entre también Ah, por eso que cuentabamos antes Y tú también Y para abajo ¡Toma! ¡Entra! ¡Mata abuela! ¡Mata abuela! ¡No dice el nombre de él! ¡Ah! ¡Ahí era el del nombre! ¡Ahí era el de él! ¡Mata abuela! Voy a esconder a mi abuelo Yo no sé si ustedes vieron una película Que eran tres manes que querían como matar a su jefe Y le pidieron pues a un man que hiciera el trabajo Dice ¿Cuál es tu nombre? Le preguntan al man Abusamadres, no sé qué cosa El prieto El Abusamadres Jones Abusamadres Jones Ese mismo Gracias hombre Y bro, tú sabes que se me perdió Los datos La foto esta pues de los datos de De la otra cuenta La cuenta que tú me enviaste ¿Puedes hacerme un array? A ver si me sale el... Que no sé si me sale el viegueta Oye Que se me perdió la foto que tú me enviaste de... ¿Por qué no? De la información de la otra cuenta que tú me enviaste De la información de la otra cuenta que tú me enviaste Ah pero yo no sé El correo y la contraseña No... no me acuerdo Quién escribió que dijo ¿Me traes de ti? Hey Hola Año Aña Perdón Por encarrarme Mes Es que te vi Dije Instagram de la meneta Queremos la champion, soy un lobo solitario en busca de una loba Soy Heroic Country Fire y los dejo 7 a 0 a todos ¿Quieres ser mi bebita Phil Phil? Es que te veo y digo si, si, si Que arraño La mala raíz Venga ya Eh Hakusuka ya no vas y que al estén de este man ¿Al cual? El español ese que tu... A veces, ves que esta en la mañana, yo en la mañana estoy trabajando En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja Los mejores mariscos solo los encuentras aquí En el restaurante Don Camarón también encuentra pollo y costilla asada al estilo pascuaro y la michelada a dos por uno Todos los días, nuestro horario es de 12 a 7 de la noche, estamos en el entronque por entrada del totón Don Camarón, el mejor lugar para comer en familia o pareja Ayúdenme, no sé si Joker está bien Recuerden Recuerden Díaz de papures por 500 bits A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que hizo, despierta No me gusta mi nombre de Fortnite, dice Mírame la Raid, te estoy esperando a ver Ya la hice, no sé por qué no ha salido ¿No sale? No, no ha salido todavía, pero ya la mandé Esa... No ha salido Eh... no El Twitch anda medio... Ya ha andado fallando Creo que desde ayer anda medio fallando ayer o antier Según los comentarios de unos amigos ¿Me gritó? Sí, sí, sí Y ahí salió el ray de Girito Yuna Mira Don Gabo Don Gabo Lo que le envió Lo que le envió Girito De la foto Es para que te metas En mi directo así mismo En ese lugar que está marcado Y ahí se ve El Vegeta cuando hacen ray Ella está diciendo No me toquen a mi GULMA Mi idea es J6923 Por favor, agréguemos La ciudad de la Ustedes son masoquistas ¿Ustedes son masoquistas? ¿Ustedes son masoquistas? ¿Quieren que el man ese Les ve a Anastasio Con el martillo? ¿A ti? De la ¿A ti...? Llega ¿A ti? Adiós, nos maten ustedes, yo apenas tengo una escopeta, hola Kylen, estamos bien, todo correcto Loco feo ¿Dónde nos está tirando el ejército? Sí, él me estaba siguiendo, yo me fui Ah, eso fue el maldito, mierda Corre, 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 corre Me ha quedado andado, WTF ¿Dónde nos está tirando los huesos? No sé si me va a atacarlo Sí, casi me chinga, wey Ahí está el botekin, wey Sí, gracias Deja de curar Ay, me lo encontré de nuevo No 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 Si, ya lo mate, pero no puedo llegar al martillo ese A que tu vas a coger el martillo, si tu ni lo sabe usar brother Si lo hace usar Si, si, si Este, escribe exclamacion ¿Dónde hay alguien ahí? exclamacion poke star Tiene gente Yo estoy abajo, yo no puedo subir Si, encima, pero con encima va exclamacion A el, le estoy diciendo a el querido Ah, ok, ok El nadie ha logrado Che, ahora como voy para allá El que viene Le cedo un chestpin Mira lo que suerte tienen los que no se vayan no No se cual es ese El chestpin es el de... ¿Ves eso? ¿Ves eso? ¿Ves eso? Tira, mata y te vas a correr como una gallina ¿Ves eso? En vez de... En vez de matarlo Y ver si esta muerto, pero no Tuvo que matarlo a Don Gabo Tiene Don Gabo Don Gabo, quédese quieto, por favor Estoy bien, estoy lleno Mira, tapen el Pokémon ese, Pokétach Por favor, comando Pokétach No me cae la turbenta 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 El radio, control remoto, mas moderno El Terrenator Tiene estacion 4x4 Dos turbomotores Esto es si... Hermano le sirve La verdad ¿Qué? No, que Cristo no sabe No puede ser que Cristo no sepa No, no No Chainsaw Mom Ok Este es si, todo terreno Las calles son fáciles Metro Al lodo Parte la nieve Pasa por el agua El Terrenator El mas potente que haya asistido O prefieres un coche para niñitas Terrenator Le hay fotograma Llévatelo Kirito No No Es un marco, suca Te regreso El lado me va a capturar Llévatelo Kirito Viste que eres tu Ahora sí Si me mata eh Llévatelo Kirito Se vio un pedo de magia Combi ha sido capturado por Kirito Lo capturado Kirito Lo capturado Kirito La abeja Una abeja Una abeja sin un panel de No, la abeja solamente El panel de la abeja en la evolución La payaso La payaso Por él está carriendo Nada abro, nada Nada Yo termino el desafío del escudo de esta parte con escudo que hay que dispararme Desafío de Overwatch No, a este. Martillo. Hola, me llamo Capito. No soy una rata. Veo videos de Vegeta y me gusta jugar en Minecraft. Tengo seis años y medio. El ordenador me engancha. Y si mi madre me lo quita, prendo fuego a mi casa. Tengo libros de Vegeta, pero no sé leer. Veo los dibujos una y otra vez. Yo vivo en mi cuarto, no veo la luz del sol. Lo único que necesito es la de mi ordenador. ¿Qué están peleando ustedes? No. Puta madre. ¡Ah, lo hice! Puta mata. ¡Ah, esta es! ¡Rody! ¡Puto! ¡Ellos de Sai! ¡Puto! ¿Por qué saluda él, bro? Ya, está, se metaba atrás. Son varios equipos. Me dio un palo atrás. Me llené. Ya vuelvo. Ya vuelvo. No es gracioso. No me reíes. Tu chiste es tan malo que hubiera preferido que el chiste se me pasara por alto. Y dejaste de contarme el chiste. Para ser honesto, esto es un intento horrible de tratar. De burlarse de mí. Ni una risita, ni un jeje. Ni un jeje. No te ha entallido de ahí. Sólo eres estallido de ahí. Fuera de mis ópaco. ¿Me escuchas? Da, tenemos. Me voy a salir, voy a salir de mí, de lista. Hola. Hola, hola. No. Esa es querida, es querida, es querida Hola, escucha Hola, hola Vamos a la sala para que Para que entre Prodi Dale, métete, Mari Prodi, Prodi, Prodi Prodi, ¿cómo estás? Aquí, recuperando Me alegro que te estés recuperando Como que no me tienes agregado Yo quiero, me alegro Venga, entra Venga, entra Venga, voy a sentirme que juegue con Prodi Vaya de bulla Vaya de bulla Mira, agrégame con misteria Agregame con misteria Avance, feliz año Feliz año Feliz año Están en escuadra chicos Hay que cambiarles O alguien si tiene que la avanzar No se quien se iba a sentar Yo me sentai Oye Don Gabo, pasa que Don Gabo le gana el líder hermano Despacente, mando Yo que, yo que Contra Don Gabo Eh Chidito levántese no Voy Ya decidí que poner cuadras Ya no me levanto No va a jugar No va a jugar Pero yo no se Si va a jugar o no Esta sentado Ya me sentai en juego Esta bien Esta bien nena hermano Esta bien nena hermano Ahora si, pero claro Jajaja 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 A menos de que todo el mundo le dé listo Todo el mundo le dé listo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Justo Si, dale listo Los grabos Los grabos Ya he listo Dale listo Los grabos se cambian Se cambian ¿Se cambian? Si se cambian A menos que Don Gabo no le dé Mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Plega, bóndate! A ver, a ver... ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ay! Te voy a expulsar, venga! ¡Nada querido! ¡No, no lo puedo cambiar! ¡Nito, cámbialo! ¡Nada! ¡Éste, éste entero y yo no lo pude cambiar! ¡Ay! ¡Qué hombre! ¡Qué señor pervertido! ¡A ver, ya! ¡Qué señor pervertido! ¡Mari, te puedes unir! ¡Sí! ¡Ya te agragué! ¡Vamos! 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 Hola Don Gabo, te has callado, habla, ¿o no? El que estaba tomando refresco No, eso me atabó, mano No, no, estoy aquí en el lecto de Joker Pero esto no está En mi viento está Don Gabo, te has callado ¿Dónde va, Prad? 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 No sé ¿Cuántos datos? Si, si Es que tengo un autísmono y la otra no, porque Vi Tía me está escribiendo No, 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 acá Que los, 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 que los... Ah, mi tía es como de Goku Detecta 20 cuando te buscan, ¿no? No, 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 Prad. No, Prad, tu tía descayo, o sea, madre ¿Proddy? ¿Proddy? No puede ser. Me está enfermando. Me está enfermando. Hola, ¿Proddy? Hola, ¿Proddy? hay una aspiradora en lo tuyo aquí estoy ayuda de ahí las muchachas nos van a jugar las muchachas nos van a jugar te doy me invitaron hoy a voy a esconderme en un lugar para ir al baño es que van a salir acá y tengo que agarrar a la señorita venus mira sale un pokemon salvaje ahí voy a esconderme en un lugar para ir al baño y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya listo! ¡Le dejé un acuerdo! No, no, no el juego el juego me desconectó el control se apagó se apagó uy uy ha comenzado el turn esto que tu haces nos estamos congresados es que llenan lo que esta arriba y no lo pues trepa trebro del mira eso no va a caer de arriba eso no va a caer de arriba no se va a hacer tal cual no se va a hacer tal cual Y ya está Vamos a que irnos la tormenta esta Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, Sony Mira, mira Mira, mira Mira Hay una motora ahí, brady Hay una motora ahí, brady Ah, no Te vi Lleva a mi barrio por ahí, tuve volante Ya, aquí estoy Suba Gabo Venga Ahí voy, ahí voy Sube la troca Sube, que nos va a llevar a la frontera Sube, que nos va a llevar a la frontera Y el importante Conje, 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 muchos La pierna Pre- 大house Droga 4 Wow! Mira acabo de pegar esto y alguien... Oh my god ¿Qué pasó? Alguien se le metió Al medio, al medio Hay gente al frente Por los árboles amarillos Por los árboles amarillos Allá, allá Atrás, atrás, atrás tuyo Aquí Ahí, eso que Nada ahí, nada ahí Es un mano y párale Es alguien Oye, que buena actualización Que eso que es Esa es el escudo del rey No hay niña alguien con martillo Muere, muere perro Ahí viene otro Viene otro, viene otro Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Perro, martillo también Sí, espérate Puerta Puerta, puenta Queda a la chingada no te disparas, donde esta el otro? de frente ay papá ya lo vi ay vete aquí estamos en cero construcción aquí esta acá llévele con el martillo vamos chicos vamos a atacarlo, andese, ponese no le vamos se te queda, se te queda Gabo, no te disparas, si te busco para allá Don Gabo va, va te dije que ya estaba, venga, te lo voy a curar vaya, vaya, vaya venga, va mátame, me quedé, me quedé, me quedé ahí, ya se murió Gabo, que de seguir, cargadame, que yo estoy quieto Gabo no te muevas, no te muevas, no te muevas te ayudo no, no a la chingada ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi acáski esta marcao, esta marcao sube, sube Yorker, donde, estas allá, si no que me puedes curar allá, Yorker te agajame, se agajame si, te agajame si si el no te ve, si el no te ve de la mano de Goth solo bien, ahora voy a rezar ¡Sí! ¡No, no, no!! ¡No, no, no! Chita. Lo vio. Lo vio. Lo vio. ¡Ey! Que se fue que se acabó. ¡Me fue porra! ¡La vida, la vida! ¡La amigua, la amigua! ¡La amigua! ¡La amigua! ¡Que lo cura! ¡Que voy a descansar! ¡Egúmetle algo del mundo amigo! ¡Noo! ¡Que va nos mata a ese mal! no cambié la skin no cambié la skin no cambié la skin voy a ponerme la skin de Prodi voy a ponerme la skin de Prodi yo lo quise en algún día voy a ponerme la skin ¿V 백as eğitirá? vamos, hola ¡Gracias! 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 Oye, yo creo que... ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ayuda, bro! ¡Ayuda, bro! ¡Ay, tanto cielo! ¡Estoy callao! ¡Estoy callao! Yo no sé si preguntó si... ...si estás haciendo directo. Sí. O algo así. La feiva, por favor. Sí, sí está haciendo... ¡Gracias por avisar! Que no vaya a decir algo yo. ¡Ah! ¡Ah! Que no vaya a decir una palabrota, yo. Ah, nos va a tranquilar. Podemos ver a ver. Podemos ver a ver. Sí, te voy a poner acá mi celular, que lo tengo 20%. Yo creo que no te gusta caer aquí. No, ustedes marcaron aquí. Sí, ustedes marcaron aquí. Sí, ya no ha muerto. Yo fui. Yo creo que marcaron aquí, pero no sé... No sé, no sé este lugar. Es raro, pero bueno. ¡Ay! ¡Sate, cachucho! ¡Hay alguien! ¡Toma! ¡Dale, chirito! ¡Dale, chirito! Me robó su arma. Dale. ¿A mi Joker no le gusta este lugar? No. No. Dice porque caen muchos. Oye, ¿qué ha puesto nada? ¿Qué ha puesto nada con Evo? El escudo de... El escudo de... de... de Reinhardt. ¡Ah! Es que me salió esa cosa. ¡Ah! Espérate, voy a ver. Por eso era que no sabía que era eso. Si era un tipo cuando venía con su escudo. Y yo, ¿qué es eso? ¿Le disparo o no? Cuando ese otro chico me dijo que disparale, que es una persona. Y yo, jajaja. Tienes un montón de tiempo de no jugar, ¿verdad? Si, porque mi primo era que estaba jugando, pero... Después no tuve tiempo y después me enfermé. Y bueno... Nos enfermamos, pues, porque él tampoco estaba jugando. Él todavía estaba ahí acompañándote. Si, él se va el jueves. Ah, no. La otra semana ya. A ver si los dejan bien. A ver si los dejan bien. Me parecía algo raro aquí. ¿Qué es eso? Ah, eso está frity. ¿Cómo uso esto? Como si fuera a disparar. R2, R2 te tapa. Y L2, R2 lo tira. Y L2, R2 lo tira. A ver si lo ha tirado, lo puedes tirar. Si, con R2 te tapa. Si, con R2 te tapa. Es chévere, oye, por aquí había alguien. Me he cogido este, me he cogido este. Ay, aquí. Un ejemplo... Un rayo, no claro. Un rayo, yo le voy a jugar. Y ya, un rayo, que un rayo, que un rayo. Un rayo, una ave. Solamente lo odio porque es que están separados, ¿verdad? Las casas, las casas. ¿Cierto? Solamente por eso porque hay mucha gente y la gente... ¡Ay, ay, ay, santa cachucha! ¡Ay, ay, ay! Están difonando por acá. Es que hay uno aquí. Espérate que quiero ver dónde estás, ¿dónde estás, hermano? Ahí. Ya lo vi. Espérate. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ahí otro con Joker. ¡Ay, ay, ay! Me dispararon. ¡Ay! 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 Ya lo maté Mira, hay otro escudo Necesito una SCAR A mi no me ha salido, a mi no me ha salido A mi no me ha salido Ah, ya conseguí un azul Mira, aquí está esto Si alguien quiere, por favor Ehm... Un 20 por los... Un 20 por los... Ya gasto, ya gasto Matlo Mira, aspiradora 2000 Uff... Uff... Ya quitiste, toda la aspiradora... Toda la aspiradora 2023 Si, ya cambió, ahora Se actualizó Si, ya se actualizó Se actualizó Se actualizó, se actualizó Se ha empezado Si, tuve que cambiar el sistema Con... Con nuevos software Así que cosa Ahora chupa más rápido, ¿viste? Más rápido, ¿viste? Tiene 3 level El... El... Low... El intermedio Y el high El high, está en high El high, está en high Siempre Nada más comprenderla Eso se va absorbiendo todo No, y cuando matas a alguien Cuando matas a alguien Hacho, cuídate la palabra Hacho, cuídate la palabra Vámonos que viene Sonia Nos matas a alguien Nos matas a alguien Nos matas a alguien Yo ahí mismo Tengo que hacer misiones Ay, yo... Yo he quedado con esta escopeta tan... Horrítima Yo ando contra skin, Roddy Ay, no te deje mi arma No se te deje mi card Ah... Yo ando contra skin ¿Tú estás con qué? ¿Tú estás con qué? ¿Tú tienes mi skin? Sí... ¿En serio? No me he dado cuenta Se llama Roddy Se llama Roddy Jajaja No se cuando tú sacaste este skin, pero... No se cuando tú sacaste este skin, pero... Mira el compañero Mira el compañero Avión, avión Avión, avión Un, un, un Suban, chicos ¿Dónde están? Oye, que lindo, ya te agarrabo, señor Sí está A ver, tú veas, ¿cómo está? Te va, pobre Gabo, hombre El dejan, dejan a la ule, a la ule Gabo lo abandonó, ¿no? Está bien triste Lo que es cirito Se fue poner Roften ¡Clara esta labor! Oiga ¿Qué es esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó qué? Se ha hecho, le pasó con encima de la Tornbonda Se ha hecho con encima de la Tornbonda Eh, se ha quedarse para allá, se ha quedarse para allá Se ha quedarse para allá Perdón, estaba en estado de ebrio, eh Mira, bobo, que mira Mira, bobo, termina, bobo Termina, bobo Oye, ahí están unos splashes Ahí hay unos splashes, chicos Termina, bobo Termina, bobo Termina, bobo Tornbonda Vengan Vengan Llevo ahí No, Roddy, esa Me ves esa soda que está ahí, por favor ¿Cuál soda? Ah Ah Ah, ya, gracias, thank you Mira, este se breve, veamos, se breve, veamos Nosotros 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 Estamos lejos de Estamos lejos de Uh Por eso está dando bala Oh, mate, mate Mate ¿Dónde? Aquí cerca Aquí mismo están ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay una montaña Hay una montaña Hay una montaña, hay una montaña Ay, y nos sale, oh my god Y nos sale como si Como si estuvieran ahí cerca Mira, hay otro, hay otro por aquí cerca Porque están las patas Están las piezas por aquí A ver, ¿dónde están? Ahí matemos Ahí matemos Ok, necesito algo de largo alcance Disparale, kilito, disparale Disparale ¿Motaron ustedes? Mataron ustedes Mataron ustedes Ah No? 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 No, ya tenemos Nosotros No los doy No le doy Vanos por aquí Ven, por esto, pirulezo Esa Bueno, aquí viene su anillo Vámonos, Joker Vamos a quede Allá enfrente también se están dando cuidado hay gente un carro y otra gente voy coño que no vamos coño que ya lo vi está rotísimo muerto, falta el otro lo bajé el carro, el carro el bot, el bot, es el carro es el carro aquí, detrás de la piedra me mató un bot aquí conmigo un tiro cuidado, agáchate cuidado cuidado tiene un carro se fue estoy herido de muerte tienes mini, yo tengo mini tengo lo matemos voy voy, voy déjame, 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 déjame gracias, gracias aquí hay splasher, está arriba está arriba yo tengo un poco de calzarlas A la verga? Se fue, está activo además No puedo subir por ahí No, tampoco quiero que yo subí porque llegó la banda de saltar Uy, acá Usé el martillo Cuidado, acá Mira, se me el aire Se me el aire Notísimo 26, está blanquito Dale ya Uy, lo bajé, el de martillo lo bajé Aquí está ¿Le caemos? ¿O no? Sí, sí, nos van a revivir Corre Kirito Los dos, tienen que ser los dos a la vez Se metió Se metió Me quita Espérate 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 No, 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 no... Esta mal caos, mira, esta de aquí atrás Pelea, pelea Te va a dar, te va a dar, te va a dar un coche cuidado Verga F***, nooo ¡Ahí no! ¡Ahí no! El mal está ahí, no hay vida Sí, al escudo de esa que tenía era Sí, porque si la dejaste, igual a que se recaiga Ah, lo hubiese revivido, Frank, a ustedes Yo quería reviviarlo todo Ay, qué locurito Sí, se me escapó Proiby Cuando Proiby te dijo Vámonos dos Eran los dos, así no metió Y caían ahí Volvíate de nuevo Y le das de nuevo Porque cada vez que tú le dejas el martillo Eso es una distancia Brincas de nuevo Y le das de nuevo el martillo Por lo que quitar ahora es 50 Eso Mata abuelita No, 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 no Mata abuela Se fue Se fue Se fue ¿Bueno, lugar favorito de nuevo? Me es mi chavo 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 Es que cuando brinca, vamos a poner lo que es favorito de Jokers, ya es el chayo, el chayo. Yo pensé que me habían marcado en el hielo. Yo estaba bromiéndole. ¡Qué fuerte! ¡Máñez! ¡Máñez! Mira, aquí es bueno caer, aquí es bueno. Porque aquí es grande y hay muchos sitios. Pero aquel sitio. ¡Cabo, man, que hay guste allí! ¡Ah! Viene alguien, no tengo arma, santo cielo. ¡Ay! ¡No tengo arma! ¡Toma para ahí! ¡Toma para ahí! ¡Ah! Tengo una granada, alguien, nadie que se acerque a mí. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Me he intentado mucho! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Ay! ¡Ah! me abran a mi, ay santo cielo ay 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 me estoy disparando allá arriba a ver venga vivo es Kirito, es Kirito es Kirito la esta agachándote la pala ay ay es un milagro es un milagro usted lo esta matando Kirito esta matando allá arriba unas balitas ay santo ay viene alguien aqui ay ay tengo miedo alguien aqui en esta casa ay ya lo vi ah mi hijita ay 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 todo loco que soy negro vos no eres negro me negó la hora ahora es asegurado negármela ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Hay alguien por aquí! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Hay alguien por aquí! ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Campero! 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 ¡Camperito! ¡Camperito! ¡Por ahí hay guaros! ¡Gracias! ¡Ay papá! ¡Ay! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Todo el ataque! ¡Sócalo! ¡Muy meto! ¡Vale! 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 Es que parecen, la vida es real tambien Es ese Hay, hay pinza unidad, hay pinza unidad Corran Ah estamos en tu zona eh, que che Vamos bien, vamos bien Allá va alguien Allá en su lugar chicos, varios Va uno, va uno Ahí se fue a la derecha Ahí subiendo Chico de pedo Después ven a montar las detrás Oh shit, que fe Me hizo sent esto por así señores Ya está ahí, está ahí Quedan que mo' esto Quedan que mo' eso Gustavo, Gustavo recogió una tarjeta ¿Ey quién quemó esa vaina? No sé, me la vamos a matar Me la vamos a matar ¡Corre Gabo! Ahí voy, ahí voy No se lo vea ¡Dale, dale Chirito, dale! A la izquierda A la izquierda A la izquierda Y siempre anda sin curación Dale, dale, que yo voy a dejar el tipo que mato ahí No se lo vea No, no, no ¿Sí? ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! Ya la vida, yo estoy bien ciega Hace más no lo vi, estaba atrás Si él estaba solo, ¿eh? Yo llevaba rato dándole, dándole rato Seguiéndole, está siguiendo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya se va No yo me siento No yo me siento Al barrio, espérame Se quedó más para dios ¿Puido un arco? ¿Puido un arco? ¿Puido un arco? ¿Puido un arco? ¿Las? Sí, 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 fui al baño Ah, séntale, está parado ¿Ya? Voy al baño más rápido No vayas nada, no vayas nada Eso vale, vale ¡Oye, Valenciaga! ¡Ay, Joker! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después te digo Ay, no puede ser, querido Hay mucho que irnos Es que como están haciendo directo Yo no voy a ver si estoy usando aquí Es bueno que estoy haciendo directo Es bueno que estoy haciendo directo ¿Tienes noticias? Sí, sí ¿Ya? ¿Tienes noticias? ¿Cómo no te entendí, Previ? Nada Dilo Tranqui Yo creo que me escucho ¿Dónde vamos? ¿Qué hora hay? Ocho y media Ocho y media Ocho y media Ay, Previ No has hablado con tu... Con tu queso ¿Dónde vamos, eh? No me pegué, Previ No me pegué, Previ No me pegué No me pegué, no me pegué No me pegué, no me pegué Seis horas Haciéndolo de Haciéndolo de, Overwatch 6 horas Y en directo, ¿verdad, Kirita? Sí O sea, yo nada más estaba viendo, no estaba jugando Yo dije que iba a estar en un directo allí Y me tocó salirme y me tocó la venta de Navidad Y me olvidó después Lo otro, me olvidó Oye, también se encuentra ya Está en 50 ya Está en 50, eh ¿En serio? Ah, que no me sale en mi pantalla Yo mismo me veo Mi versión de Pro y en 49 Ah, sí, en 50, dije querido No dije, no dije Ah, eso es como mi primo estaba jugando Ah, sí, 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 bueno Me ayudó a subir de nivel Habrá hecho un Kingler Habrá hecho un Kingler Directo Un Kingler No he encontrado nada, o sea Y que disparazo de tres partes Porque esto creo que no me gusta Porque esto creo que no me gusta Aquí encontré una escompeta Venga, venga, parque, venga Y me roba, tú Me encanta El oro, sí, te estoy viendo, querido ¿Dónde está Joker? Por ahí, es salvado Álvame de Kirito Uy, uy, va a otra ya Ah ¡Venga, va, va, va! ¡Ay! ¡Ay, Joker, tú no estás! Ah, ya te vi Fuera ti Joker, por ahí va alguien Ahí va alguien, ahí va alguien, Joker Álvame, álvame 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 Pero yo quiero esto Fuego, claro Espérate Que no se vaya solo Ay Hay Ay Ahí está detrás de mí Ay Ay ¿Quién está tirando eso? Ah, ya lo hice ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oye, no, es que ya enfrente está a los otros Ya, nada, ya esto que no me gusta el sitio ¿Por qué no me gusta el sitio? Sí ¡Pierta bola! ¡Pierta bola! ¡Hola! ¡Hola! Porque tú caes Pero es un sitio Es un sitio Después se van a caer cargando Sí, demasiado Demasiado muy grande el sitio A poco a los A poco a los Entonces matamos un escuadro Y nos llega otro Y no tenemos ni bala Y no tenemos ni bala Te ponen una zap Te ponen una zap Te ponen una zap Sí Sí, de ahí Porque si... Ay, no hay... No hay... No hay... No hay... No hay... Lo que pasa es que si le damos un disco se muera porque ya hubo un poco chino. ¿Hay que meter? ¿9 de ese cuarto? ¿9 de ese cuarto? ¿9 de ese cuarto? ¿9 de ese cuarto? ¿10 de acentas Kirito? En la próxima de esta yo voy a despertar mi primo. Ya, wey. Ya, wey. Ya, wey. Ya, wey. Ya, wey. Y wey. Ya, 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 ya. ¡Sin sustan Deus! A ver, ya, 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 ya. Ahí voy. Todos, todos, todos. Todos, todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adii! 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 ¡Ravi! Ufff Ufff ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me estás diciendo acá? Si estás malo, ¿me vas a estar? Siii, tengo rescriado Y me cayó un virus, así que me estaba moviendo por ahí, señor ¿Don Gabo? Esa semana me perdé ¿Don Gabo? ¿Dónde tú estabas cuando nosotros estamos hablando de...? De que si estoy enfermado ¿Dónde caemos? En tu pata Vamos al laboratorio ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, ok Ok Gracias. ¡Está saliendo quietes! Yo estoy en el aire todavía. ¡Gabo! Dale, tú llegaste primero, dale. ¡Va alguien por allá! ¡Va otro por allá llegando! ¡Cuidado! ¡Va, dale, dale, dale! Voy, 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 espérame Mira que hay otro, no mami Cuidado, yo que el que hay que yo es el que donde tú estás Ahí voy con yo que 28, don Gago 28, don Gago Vamos, Gabo Dije, no me tengo una bala, ya no tengo bala Ahí está el tipo Aquí está, mira, aquí está campeando Sarachiba, ve aquí arriba Ahora que me mata el tipo, está campeando aquí la portería Por aquí hay alguien campeando, chico Está conmigo, está conmigo Aquí me mira Arrebato, está campeando ahí Donde iba, perro Donde iba, perro Está hecha de juego, brother Está hecha de juego, brother Estaba jugando el van Estaba campeando Está hecha de juego, está hecha de juego ¿Quién se fue? Cuando lo maté ¿En serio? Estaba campeando ahí, cuando iba a entrar me pegó un escopetazo Lo había visto pero no me había dado cuenta en que habita se me ha demostrado. Gracias. Los huevos se quedó mirando. Los huevos se quedó mirando, lejos. Se llama, quiero flotar. Dios, dale, mata a Prodix. Dios, dale, mata a Prodix. Dios, dale. Es lo tuyo, es lo tuyo. Tiene que ir arriba. Cuidado que necesito armas. Yep copeta. Oye, pongo azul. Hay una cara azul aquí. Listo, Listo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tienes gente allá? ¡No! 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 ¡Haco! ¡No! ¡No! ¿Quién está ahí fuera? ¡No! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡Ya la maté! ¡Ah! Ok ¡Gabo! ¡No se queda atrás! ¡Venga para atrás! ¡Estamos nosotros! ¡Venga! Let's do it Let's do it It's time to do it We2 We2 Gracias. 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 y otro disparo y ¿Ahí estás tirando azúcar? Sí, sí, sí. Pues me tiraron. Ahí hay un botón. ¡Grabajo, pero! ¡Grabajo, pero! ¡Ey, pero ¿de dónde vas, Gabo? Estaba bajando mi meme, me disparó un meme. No, ninguno, ninguno, nada, estoy mirándote. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Tienes mini? Tómate esto. No, tengo que usar. Gracias. Pórate eso más rápido, dale. Allá. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Esperate! ¡Ey! ¡Aguien mataron! ¡Agarren el... el escudo! ¡Esperate! ¡Y ya sabes que tengo! ¡Ah! 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 ¡Taco el botón! ¡Sí! ¡Ah! ¡What! ¡De lo que me está dando! ¡Ah! ¡Toma, está rotísima, dale! ¡Toma eso! ¡Ay! ¡Por acá! te voy a curar vamos del otro lado tengo cuidado arriba tengo que ir a curarte tienes que curarte si ya me curro ya me curro voy a subir cuidado para ver Y ya está el ¿No podemos reír al cabo? No, no, no Tiene el martillo, tiene el martillo ¿Y dónde está esta gente? ¿What? ¿Del otro lado? Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Míralo ¿Lo viste? Joker, lo viste donde te señales ¿Dónde tú estás? Bájate, abrá Espera, te voy a bajar Ahí está en la zona Bien, me muerto Esos tipos están allá del otro lado del castillo Ellos van a tener que venir por acá ¿Dónde estaban? ¿Dónde está? Yo marqué del otro lado del castillo Nosotros estábamos aquí Y ellos los marqué del otro lado Estaban allá peleándose Ay, llave, míralo No vas a ir No vas a ir Murió uno por la tormenta Se va a tirar Míralo Míralo Míralo, me ha enseñado a cabo, me ha enseñado a cabo Míralo, me ha enseñado a cabo El otro está, míralo, allá está 50% ¡Más dinero! Ya Míralo, por no hacer caso se murió El otro está de la pelea, de la pelea que estaban ellos se murieron yo no se yo, ellos estaban del otro lado y el tipo se... grito, das grito, grito no me esperes un momentito que vaya a despertar mi primo no, no y al revés no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay gente Cuidate frontal De cara de nada ¿Dónde está la del agua? Ya lo he escogido Tiene una jaca, tiene una jaca Está bien, hay mucha gente Faltan dos A mi me mandaron dos Me mandaron tres Cogirá la tarjeta No sé si hay mucha gente Tengo gente, tengo gente de dos Tengo las tarjetas ya, tú dices que nos vamos Vámonos ¿Cuántos llevan en directo? Una hora de 46 Una hora de 46 53 Tienes 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 Arriba Arriba Tienes 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 Venga, tienes ¡Ay, madre mía, ven! Tiramos al agua. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Ven, corre! ¡Tírate al agua, ven! ¡Vamos a curarnos! ¡A ver, que nos podemos revir, chiquitos! ¡No se puede cuidar! ¡Ven! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos, químeme! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, no, químeme! ¡Vamos! ¡Sí, estamos nos amotitos! ¡Sí, por ahí había una! ¡Ay, pongo más que estáis! ¡Estoy en carro, eh! ¡Sí, por ahí! ¡No, no, por ahí todo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos al escudo! ¡Vamos al escudo! ¡Vamos al escudo! ¡Corre, corre, corre! ¡A la madre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡El escudo, Chloe! ¡El escudo, Chloe! Arredo, arredo Arredo, arredo Arredo, arredo No, no me dejes el barco Lo veo, lo veo Corre, vámonos Revivirlo en su ¿Qué pasó? Tu moto se atacó, dale Llanto de moto Ah, dale, dale ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Corre, córrate, una vez Arredo 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 Arredo, arredo Arredo, arredo Gabo, ¿estuvo por el frente, Gabo? Pues ven, estoy en el coche, pero no sé de dónde me viene, se venga disparo Cuidado Cuidado ¿Qué pasó? Dejamos ¿Vimos, otra parte? Es verdad ¿Qué pasó? ¿Va? 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 ¡Vamos! sí y y a la montaña si esta creo que arriba para la montaña para ayudar ayúdenme profe ayúdenme profe ayúdenme profe ayúdenme profe ayúdenme profe Hay que ir a la escondida, hay que ir a la escondida. Hay que ir a la escondida. No, no es que alguien es hoy. Es lo que se va a ir. No, hombre, qué locura. Son más de cuatro. Son más de cuatro. Son más de cuatro. Vamos, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya la bajé esta es la compañera de la que está arriba ya la que cayó Así fue que me mató La compañera la arremataron Arremataron a la compañera Yo no escucho a los demás hablando Yo tampoco escucho a Joker Yo tampoco lo oigo En el granero había un matequín Ese skin de Hakosuke me da miedo Arremataron, arremataron Arremataron, arremataron Arremataron, arremataron, arremataron Arremataron, 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 arremataron Arremataron, 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 arremataron Ay, me quedé sin balas, no puede ser Espérame Cuidado y Oka Tengo balas Tengo un minuto de hierro, esta vaina se me olvidó. No puedo correr. Están allá esperándome, ¿verdad? Tiene las cuatro, tiene las cuatro. Bien, en Pai, que es ahí. Sí, sí, sí. Por favor. Yo tenía curas, yo tenía curas. Sí. No, no, no. No, no, no. Qué suerte. Buen depresión. ¿Cómo puedo correr? Está bugueado, está bugueado. Se buguean. Ahí llevaste la... Sí. Espérate, vamos ahora. Eh... Lo voy a rabiar aquí mismo. ¿Lo traigo aquí mismo? Sí. No. Le voy. No, no puedo ni con él. No, no puedo ni con él, no. O sea, la vida, ¿ahora qué hago? No puedo correr, no puedo ser. Eh, anda a ver, en la otra esquina del granero, si hay una moto. Métete por esa puerta. Ahí saliendo. Ahí hay otro spray, ve. ¿Vale? Salgo por aquí, va, eh. ¿Ahí? No, se la llevaron. Allá puedes comprar cura. Ah, sí. No. De nuevo procura. No, no. No, no. A ver ahora... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí está! ¡Esparelo detrás! ¡Aquí está! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está! ¡No es posible! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Barte! ¿Cómo es posible que se mande ese lobo de disparar ahí arriba? ¡Ve! ¡Ah! ¡Que alguien está lanzando! ¡Que alguien está lanzando! ¡Que tío! ¡No! ¡Aquí está arriba! ¡Aquí está arriba! ¡Tiene tiro! ¡Te lo he visto la pavilla! ¡Ya! ¡Está rigota, rigota! ¡El aire! ¡Y tienen flecha! ¡Y tienen flecha! ¡Gash! ¡No es posible eso! ¡Que no le pueda estar arriba ahí! ¡No! ¡Yo no tengo ni bar! ¡No tengo ni bar! Lo derribe y se cayó Y se cayó por quejas Está ahora viviendo, está ahora viviendo Sí Arriba, arriba Ese man que está quemando eso Ahora no, en la próxima vez estoy yo Ahora ahí, otra vez, otra vez y otra vez Aquí, aquí ¿Cuántos son dos o cuatro? Cuatro, cuatro Son ahorita alquineo Tienen balas, tienen balas, tienen balas No tengo balas, no tengo balas ¡No! 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 y y pero el y y y y ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Acá! ¡Gracias, Nuno! ¡Mierda, me quedé sin...! ¡La mateta, mano! Me faltaba el plátano de mierda, mano. ¡Gracias, Nuno! Otro, 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 otro. Me voy a cerrar ahí. Me voy a terminar el directo ahí. ¿Qué te grito? Eh, Maribella. Es el Rai... ¡No! Un Cheta. Un Cheta que le dije que iba a hacerle Rai. Ah, ok, dale. Ellos están jugando, pero están jugando... Yo no he usado mucho Don Gabo. ¿Qué cosa? para el escudo de guardián dice le da R2 y te tapa y si le das L2 y lo tira le das L2, apuntas, lo tira te pone frente tuyo pero los tiros no pasan del escudo para allá, ni entran ni salen tienes que quitarlo o no, y dispararlo rápido si, voy a romperlo ya llame, ya llame yo que iba para Overwatch yo que iba para Overwatch ya que iba para Overwatch si, no le ha querido sacar la skin le ha querido sacar la skin para wea, igual para wea, igual esta hay que dice esta ya me voy a descargar los juegos ay me voy a descargar el juego me dicen jato, tienes que haber descargado me voy a descargado tiempo se me va a descargar el juego ya que voy a descargar el juego